Los 6 mejores productos Kinda que debes probar Este ramo de Chupa Chups es lo más divertido, y original que he probado en mucho tiempo. La presentación de este buqué de piruletas es simplemente espectacular, y me encanta que los sabores sean variados. Ya sea que me apetezca algo dulce o ácido, siempre encuentro una piruleta que me satisface. Me gusta que cada piruleta viene con su propio palito, así puedo disfrutar de ella sin preocuparme por enguarretarme los dedos. Definitivamente, recomiendo este producto para cualquier ocasión especial. Probé la caja de 200 paquetes X, tes ustedes de lacasitos y quedé impresionado. Esta caja es perfecta para reuniones y fiestas, ya que viene en paquetes individuales fáciles de repartir. Los lacasitos son deliciosos y tienen un sabor dulce y crujiente que te hace querer más. Además, me encanta el tamaño de los paquetes, ya que son suficientes para satisfacer mi antojo de dulces sin exagerar. Compraré esta caja de nuevo seguro, ya que es una excelente opción para cualquier ocasión. Como amante del chocolate, no podía dejar de probar las famosas Kindabueno Chocolate Bars. Y debo decir, no me han decepcionado en absoluto. La mezcla de chocolate con avellanas es simplemente deliciosa, y la suave capa de crema en el medio le da un toque extra de dulzura. Es perfecto para un pequeño capricho o para compartir con amigos y familiares. Y con este paquete de 30, no tengo que preocuparme por quedarme sin ellos pronto. Definitivamente recomiendo estas barritas de chocolate para cualquier persona que ame los dulces y el chocolate. He probado las Ferrero Kinda Cereali y son deliciosas. Cada caja viene con 40 unidades de 23,5 gramos, lo que las hace perfectas para llevar como snack en el trabajo o en la escuela. Tienen un sabor a chocolate que se mezcla perfectamente con el cereal crujiente en su interior. Además, están hechas con ingredientes de calidad, incluyendo leche entera y trigo integral. Definitivamente compraría estas barritas de cereal de nuevo como una alternativa dulce y saludable para un antojo rápido. Acabo de probar el pack Pascua Kinda Bunny Surprise y micro taza plástico de la patrulla Canina Sky Everest, y estoy encantada. El chocolate es delicioso y la sorpresa que viene dentro es muy divertida. Además, la taza es súper linda y práctica de usar. Es un regalo perfecto para cualquier fanático de la patrulla Canina, y un excelente producto para disfrutar en familia. Lo recomiendo completamente. ¡Qué maravilla de caja de caramelos! Me encanta el diseño y la variedad de sabores que trae. Los colores son muy atractivos y hacen que sea un excelente regalo. Los caramelos tienen la textura perfecta, ni muy duros ni muy blandos, y el sabor es delicioso. Además, es una caja grande y me ha durado bastante tiempo. Definitivamente compraré esta caja de nuevo y la recomendaré a mis amigos. Una deliciosa manera de endulzar el día. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.